No había opción, entonces mi abuela comíamos y a las 12, comíamos a las 12, 12 y media estábamos delante del cuadro, entonces mi abuela nos decía que dice ahí, y hay formas de leer cuando uno tiene miedo, porque bueno el señor ahí nos dice con cariño, dice mírame y estaré contigo, para nosotros claro era como mírame, una cosa así, mírame y estaré contigo y la yaya nos decía, si ustedes llegan a moverse de la cama, si ustedes llegan a escapar, nosotros teníamos 5, 6, 7 años, él me va a contar todo, él me va a contar todo y ya saben la que la espera, entonces nos hacía mirar el cuadro, los primeros tiempos y dice caminen para allá y los 9 íbamos caminando y dice miren a los ojos a Jesús, nosotros miraba y parecía que es un gobierno, no te parece que te siguen los ojos del cuadro y nosotros los niños imagínate, los niños que creen todo, entonces nosotros ahora vengan para acá, entonces volvíamos mirándole a los ojos, entonces vieron lo que dice ahí, él los está mirando y para contarle a mí, que nosotros le teníamos no terror, no miedo, terror le teníamos al cuadro del Sarau Corazón de Jesús, entonces claro nos acostaba y nosotros siempre queríamos escaparnos, de una u otra forma inventábamos algo, porque teníamos el río cerca, un bosquecito cerca también, mi abuela tenía razón, porque nos íbamos en río, hacíamos cualquier cosa, entonces el timbre era el ronquido de mi abuela, entonces cuando empezaba a roncar empezábamos a movernos nosotros, y como buena madre, un oído en el sueño y otro en el ambiente, yo no sé cómo hacía mi abuela, pero nos movíamos un poquito y decía ¿qué pasó? y nosotros ahí todos quietos, la cosa es que un día nos escapamos, y mi prima, porque estaba el cuadro ese enorme, y después mi abuela tenía cuadritos así por toda la casa del Sarau Corazón de Jesús, hasta el día de hoy, cada lugar tiene un cuadrito, y entonces decía mírame y estaré contigo, entonces claro, vos vayas donde vayas a la casa, ahí vas a decir mírame, 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 estaba ahí en todos lados, y los niños, nosotros teníamos terror, la cosa es que mi prima Mariana, que era la que inventaba todo y después nos pegaban a todos por su culpa, menos a ella, un día, no sé, logramos abrir, no la puerta, y cuando abrimos mi prima había cortado una sábana literalmente de mi abuela en cuatro, yo nos matan, yo me acuerdo, yo tenía siete años, ellos nos matan, éramos, sí, éramos, entonces, pero ¿por qué? porque desde la puerta del cuarto de mi abuela hasta la puerta de la calle teníamos cuatro cuadritos chiquitos, ¿sí? del Sarau Corazón de Jesús, y Mariana, que era la más valiente, ¿no? ponerle que esta sea la pared, ¿sí? el cuadro estaba allí, entonces Mariana iba por la pared así, ¿verdad? hasta que llegaba el cuadro, cuando llegaba lo tapaba, ¿verdad? y cuando lo tapaba pasábamos los otros cobardes, ¿verdad? los demás pasábamos ahí, así era cuadro por cuadro, ¿no? hasta llegar a la puerta de la casa, el grande no porque estaba en la otra parte, entonces para ir hasta la puerta de la calle necesitaba un pasaje muy grande, sino eso no sé cómo hacíamos, pero bueno, la cosa es que, bueno, la travesura duró tres días porque el tercer día resucitó mi abuela, yo siempre digo, no nos quemó la plaza por hereje porque éramos los nietos, si no nos hubiese quemado, pero yo me acuerdo de la paliza que nos dio ese día, pero el miedo, ¿no? porque uno dice, parece una tontería, ¿no? una tontería, pero el miedo que van generando desde que somos chicos nosotros, ¿sí? y encima después remachado, ¿sí? si en nuestra niñez hubo violencia, si en nuestra niñez hubo abandono, ¿no? si en nuestra niñez hubo, a ver, desamor, ¿no? si en nuestra niñez hubo golpes, si en nuestra, bueno, todo lo que pudo haber en nuestra niñez, remachado, bueno, nosotros todos teníamos familias violentas, violentas, entonces encima de la familia violenta, el miedo a Dios, ¿no? y todo eso va como uno dice, ah, pero eso ya pasó, ojo, que nosotros somos expertos, expertos en superar todo, ¿sí no? somos unos superados bárbaros, ¿no? pero ojo, que una cosa es superar y otra cosa es que sanar, ¿no? superar si superamos porque hay que seguir, pero sanar solamente puede sanar el Señor, ¿sí? entonces ¿cuántas veces vos y yo somos hombres y mujeres grandes ya? pero con actitudes de niños, ¿no? con actitudes de niños, porque han quedado nuestros niños ahí, lastimados, heridos, rotos, ¿sí? enojados, y conozco un montón de gente grande que cuando se enoja, se enoja como niños, cuando se ponen tercos, se ponen tercos niños, ¿conocen gente así ustedes, sí o no? nosotros no, gracias a Dios, pero los que no vinieron, claro que sí, entonces, ¿cuánto tenemos que orar por todos esos miedos que fueron creciendo a lo largo de nuestra vida que hoy nos tienen paralizados de una u otra forma? que nos tienen paralizados mentalmente, que nos tienen paralizados emocionalmente, incluso que tienen hasta paralizados nuestros cuerpos, ¿sí? porque por miedo, ¿cuántas veces vos? quédate quieto, ¿sí o no? quédate quieta, entonces bueno, por miedo uno tenía que quedar quieto, quieta, ¿cuánta gente te habla y te habla como hasta con miedo, ¿sí o no? yo conozco mucha gente que habla así, y vos te das cuenta que detrás de eso hay una historia rota, ¿no? porque no, y siempre decimos, no, él es así, no, ella es así, y no es así, es mentira, Ansel Grum, no sé si han leído algo de él, a mí me encanta un monje, dice Ansel Grum que toda persona que dice yo soy así, ¿has dicho alguna vez yo soy así? ¿verdad? que sí, se condena a nunca cambiar, ¿qué hace? ¿por qué? porque yo soy así, y la palabra tiene poder, ¿sí? entonces, estoy hablando por el mate entonces, ¿sí? los miedos no vienen de Dios, los miedos vienen del enemigo, el único que nos quiere paralizados, atados, anulados, ¿sí? y enfermos es quién? es del enemigo, y ojalá él quiere que te mueras así, anulado, atado y sin haberte realizado en nada, ¿verdad? y cuántas veces, siempre le digo a los papás y a los abuelos, ¿querés hijos, nietos, sobrinos, anulados, enfermos y paralizados? llenarlos de miedo entonces, porque nosotros también, cuántas veces llenamos de miedo a nuestros niños, ¿sí? a nosotros allá, de repente en el grupo los asustan con nosotros, ¿no? y aquí viene, ahí viene el Pablo, ¿eh? le dicen a los niños, ahí viene el Pablo, y yo digo, no, no le hagas caso a tu madre, ¿sí? porque yo no te voy a hacer absolutamente nada, ¿no? pero a veces asustamos, ya vas a ver cuando venga tu padre, ¿sí o no? ya vas a ver cuando venga tu madre, entonces, o no, al niño hay que ponerle límite, mirá por no ponerle límite cómo están los chicos, ¿sí o no? miremos a nuestro alrededor nomás, una generación sin límite, ninguno, ¿sí? con una falta de respeto total, ¿sí? hacia ellos mismos y hacia los demás, entonces, porque no hubo límite a tiempo, yo alabo a Dios por cada abrazo que me dio mi abuela, ¿sí? lo alabo a Dios, ¿por qué es así? porque no nos pegaba porque sí, ¿eh? era el toque, el toque mágico cuando era necesario, cuando era necesario, y cada vez que nos juntamos que todos los generos nos juntamos con ella, ¿sí? hasta ahora, ¿sí? y siempre me acuerdo, hace como 20 años que me dice, desde que me vine para acá, 19 años, dice, bueno, mi hijo me dice, yo ya me despido porque esta es la última vez que no me voy, chico, ya ya tengo más posibilidad de yo morirme que viajo para todos lados, ¿verdad? que vos que estás acá lo más bien, me dice, no, 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 yo ya estoy vieja, así que bueno, ya estoy preparada, ¿eh? que Dios me llame cuando quiera, chico, parece que no te quieren allá arriba allá, la cosa es que, ojo, ¿no? con esto de paralizar a nuestros chicos, hay que poner límite, y cada vez que nos juntamos con mi abuela nos dice lo mismo, no estoy arrepentida ni de un embarazo que le di, lo dice con toda alegría, y está bien, y la amamos, una cosa es el maltrato y otra cosa es el límite, ¿no? que ahora está, anda ahora una abuela a darle embarazo a un nieto, termina presa, ¿sí? termina presa denunciada por el mismo nieto, entonces, es bueno renunciar a los miedos, ¿sí? y decirle al Señor, dame la gracia de vivir sin miedo a nada, ¿no? el único temor que tenga sea ofenderte, ¿no? sea ofenderte a vos, porque miedo nos ata y el Señor nos quiere que libres, ¿querés ser libres, o no? sí, entonces animate a vivir sin miedo, abrí tus alas, abrí tus manos, y decir conmigo, Padre amado, dame la gracia de ser libre, yo decido ser libre, amén, amén, dale un abrazo a tu hermano, y decirle, cuida esta casa, no la llenes de vida, cuídala, 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 cuida esta casa, cuida esta casa, cuida esta casa, cuidemos, ¿sí? y animémonos también nosotros a poner límite a los demás, que esa es una forma también de cuidar la casa, ¿sí? de cuidar, y en el servicio ni te cuento, ¿vieron que? como saben que servimos nos piden esto, lo otro, lo otro, lo otro, y a todos parece que tenemos que decir que sí, no es así, hay veces que hay que decir que no, no puedo, ¿pero por qué? porque no quiero, ¿por qué no puedo decir que no quiero? ¿sí o no? ¿por qué no puedo decirte que no? es así, a mí cuando me invitan allá en mi pueblo, ¿no? yo soy muy libre en ese sentido ahora, ¿no? entonces me dice Pablo, ¿veniste a comer? no sé qué, no sé cuánto, no, no quiero ir a comer, ¿no? quiero estar en casa, ¿no? entonces ya han aprendido como antes, bueno, se enojaban, que esto, que aquello, y yo, mira, si te enojas tiene doble problema, ¿verdad? yo te quiero igual, te amo igual, así que bueno, ojate tranquilo, tranquila, pero yo quiero estar en mi casa, ¿por qué no estás mucho con gente, no? yo mire, por día, todos los días, de lunes a viernes tengo nueve reuniones entre las nueve y la una de la tarde, todos los días, ¿sí? luego tengo las reuniones virtuales que todos los días tengo entre cinco y seis reuniones virtuales, todos los días, ¿no? de una a una hora y media cada una, no tengo tiempo de nada, entonces vieron cuando uno dice que termino, quiero estar, ¿qué? en mi casa, quiero estar tranquilo y rezando un rato, tranquilo, ¿verdad? haciendo como muchas veces, como los hombres podemos, ¿sí? haciendo nada, nada, ¿verdad? mirando el techo, ¿qué estás haciendo mirando el techo? no, no puede ser, que te mire, ¿sí? mirando el techo, pensando en nada, bueno, primer cimiento, ¿cuál es? amor, el segundo, perdón, el tercero, el sentido de protección, ¿verdad? cuidar la casa, cuidar este templo que Dios me dio, esta casa que me dio, renunciar a los miedos, poner límites, ¿sí? porque si no vamos a vivir enfermos, vamos a vivir anulados y vamos a vivir paralizados y Dios no te quiere así, tengas la edad que tengas, ¿sí? ya te veo que llegas a tu casa y decías, hasta acá, hasta acá, hasta acá llegué, lo echás todo, después retiro, ¿qué te hicieron en el retiro? se van todos de aquí, no, 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 no es así, ¿verdad? y el cuarto, ¿sí? el cuarto es este, es la palabra constructiva, la palabra de bendición, ¿sí? el cuarto es este, es la palabra constructiva, la palabra de bendición, ¿verdad? y el cuarto es este, es la palabra constructiva, la palabra de bendición, ¿verdad?